Y a seguir gozando Con a ella Marquese Este es el tributo de nuestra rica cumbia peruana Gracias Eso Esa, esa, yo te juro que te quiero Resiste y yo moriría si me mandara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me mandara tu amor Vaya que rico Cintura, cintura, cintura Eso Esa, sus ojitos que te ven en su voz Todo ese mirada y mamá me tiene un besado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me mandara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me mandara tu amor Oye, no, y comence, y comence Ay, entra, te entra, te quita el zapato Y ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con esa Bueno, una buena caminada aquí en la arena Que no puedo más Me siga la cumbia para bailar con esa que no puedo más A ver que se escuchen las palmas ¡Pam! 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 ¡Ay! 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 ¡Dónde están las mujeres, saben que la verdad! ¡Que se escuchen las palmas! ¡A ver que se escuchen las palmas arriba! ¡Eso! ¡Es como la voz a pedirme gente de Trujillo! Ay, lloro por quererte, por amarte, por desciarte Ay, lloro por quererte, por amarte, por desciarte Y como dice, ve Otra vez, fuerte Y nunca, pero nunca, me abandones carito Ay, nunca, 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 pero nunca, me abandones carito Y las manos arriba Hey, 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 hey Y seguimos con las manos arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey Ay, lloro por quererte, por amarte, por desciarte Ay, lloro por quererte, por amarte, por desciarte Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Y nunca, pero nunca, pero nunca, me abandones carito Ay, nunca, 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 pero nunca, me abandones carito Y cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos En la noche en las estrellas Algo para mi camino Y yo te dejé con muchachos Porque perdí tu cariño Eso Y todo el mundo cantando conmigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y cuando te Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Que rico Que rico Como no baila la lista Centro de Trujillo Que rico Todo el mundo a ver Y cuando leas esta carta Ustedes a ver En la noche Alumbrarás Nos escucha Y chorere ¿Por qué? ¡Qué lindo! ¡Qué rosa! Y somos aquí La primera potencia Federica del Perú ¡Agua! ¡Hacha! ¡Solo hay una! Seguimos bailando Seguimos gozando ¿Dónde están las chicas solteras? A ver esta noche ¿Dónde están? Que levanten la mano Esa mano para arriba Todas las solteritas Y los varones solteros ¿Saben dónde están? ¡Ajá! Seguimos, seguimos, seguimos Ya se siente en paso Ya está a poco